Buenos días, familia. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Hoy jueves santo, jueves 13 de abril. Amigos, recemos mucho por la paz del mundo y acuérdense que Jesús murió por nosotros y curar todos nuestros pecados. Y me estaban preguntando y preguntando de Chivas contra Morelia, en la Copa MX. Llegó Chivas, yo les había comentado que Chivas iba a estar muy bien todo el año, así que Chivas va a ser campeón de la Copa MX.